Muchas gracias a todos. Buenos días. Bueno, como bien ha dicho el presidente, presentamos esta proposición no de ley, donde pedimos la aprobación de determinados incentivos fiscales al alquiler de viviendas, a los arrendamientos de viviendas. Yo creo que es por todo compartido que tenemos un problema de vivienda en España, que hay que poner medidas encima de la mesa para solucionarlo, y que duda cabe que el alquiler de viviendas es una de las políticas que hay que fomentar desde el Gobierno. Ha habido un aumento de la renta como consecuencia del alquiler desde el año 2013 de casi el 50% de la misma, algo que no se ha acompasado con una subida de los salarios, que ha sido inferior y que, por tanto, ha dificultado en estos años también los que ha habido una crisis económica importante. Como decía, no se ha acompasado y ha dejado o ha imposibilitado el acceso al alquiler de vivienda de parte de la población española. Lo ha dificultado, sobre todo a aquellos más vulnerables y que tienen especiales dificultades para el acceso a la misma. Creemos desde el Grupo Popular que gran parte del problema en el mercado de la vivienda puede ser como consecuencia de una necesaria oferta o de una escasez de oferta, mejor dicho. Por tanto, creemos que las políticas que se adopten por parte del Gobierno para el fomento del alquiler deben de ir en la línea del fomento de la oferta del alquiler. Y, por supuesto, también puede ser en el asegurar la seguridad jurídica, valga la redundancia, para aquellos propietarios que deciden poner sus viviendas en alquiler. Sobre todo porque, como ustedes saben, el grueso del alquiler son pequeños propietarios, son particulares, no son grandes tenedores, no son fondos, que los hay. Pero yo creo que, sobre todo, aquellos particulares que deciden poner sus viviendas en alquiler es a los que hay que garantizarles la seguridad jurídica. Y también, por supuesto, que a ellos vayan destinados los incentivos, en este caso, los que proponemos en el día de hoy. Por parte del Gobierno ha habido pocas medidas, las cuales, además, creemos que han sido, además de aisladas, han sido erróneas. Solamente un plan de vivienda y un decreto de alquileres parecen insuficientes como medidas para fomentar el alquiler de la vivienda. Y, por supuesto, estamos absolutamente en contra de sancionar esa política sancionadora que a veces tanto le llama la atención y le gusta a la izquierda a aquellos propietarios que tienen viviendas vacías. Yo creo que el fomento del alquiler no se persigue con medidas punitivas, en este caso medidas coercitivas, sino todo lo contrario, fomentando y dando garantías y dando oportunidades a aquellos propietarios que deciden poner sus viviendas en alquiler. El Gobierno del Partido Popular, en el año 2013, aprobó la Ley 4-2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de la vivienda. Creemos que fue una medida muy positiva, sobre todo porque actuaba en dos líneas. Por un lado, en la ayuda, en presentarán ayudas al alquiler y, por otro lado, ayudas a la promoción para viviendas de alquiler, algo que, además, se hacía en pro de los más desfavorecidos, de colectivos especialmente vulnerables, como, por ejemplo, jóvenes colectivos desfavorecidos que tenían dificultades para el acceso al mercado de la vivienda y que tuvo como consecuencia un aumento del porcentaje de viviendas disponibles en el mercado de en torno a un 23 %, con lo cual yo creo que es un balance muy positivo y del cual hay que ir copiando y, por supuesto, también mejorando y ampliando las medidas contenidas en esa ley. Lo cierto es que, a pesar de ello, hoy tenemos poblaciones con especial dificultades para el acceso a la vivienda. Los jóvenes y los mayores de 65 años, sin duda, son los grandes perjudicados y, por eso, planteamos esta PNL, en la cual pedimos la implementación de incentivos fiscales al alquiler con la reducción del 100 % del rendimiento neto derivado del arrendamiento de viviendas que vaya destinado a arrendatarios de 18 a 30 años y también a los mayores de 65 años cuyos únicos ingresos vengan procedentes de prestaciones o pensiones de cuantía mínima. Por otro lado, comentar que la política de arrendamiento del Gobierno en los últimos meses creemos que ha sido errónea, sobre todo en lo referente al COVID y en lo referente a la política de arrendamientos comerciales. Presuponer que todos los arrendadores son grandes senadores creemos que es un error. Intentar enfrentar o hacer la política esa de «yo invito, pero tú pagas», teniendo en cuenta que se han propuesto beneficios al arrendatario a costa del arrendador por parte del Gobierno en estos arrendamientos comerciales, creemos que es erróneo y que hay que dar garantías jurídicas y garantías, más apoyo fiscal al arrendamiento. Y termino, señor presidente, porque me estoy excediendo y no provocar enfrentamientos entre arrendadores o arrendatarios. También creemos que hay que dar una solución a la ocupación ilegal de viviendas. Esta PNL, estos incentivos fiscales que pretende sacar más viviendas al mercado, sería una medida importante para luchar contra la ocupación ilegal que supone hoy miles de dramas para miles de familias españolas. Sin más, muchas gracias, señor presidente. Presidente. Muchas gracias, señor Castellón. Por el Grupo Parlamentario de Vox se ha presentado una enmienda. Tiene la palabra el señor Jiménez, por tres minutos. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nuestra enmienda la hemos presentado teniendo en cuenta la proposición no de ley del Partido Popular. Creemos que solo lo hace sobre el arrendamiento de viviendas, solo lo hace por el lado de la oferta. Es decir, aquí solo está teniendo en cuenta a los arrendadores y no lo hace por la parte de la demanda, es decir, a los arrendatarios. Y si el objetivo es que todos los españoles tengan un acceso a una vivienda digna, creo, este grupo parlamentario cree que deberemos facilitar su accesibilidad con incentivos fiscales. Nosotros, con respecto a las enmiendas presentadas, a la recuperación de la deducción por vivienda habitual a los contribuyentes eliminada en 2013, creemos que es muy importante. Lo digo también desde mi experiencia anterior a ser diputado como consultor fiscal. Yo recuerdo que cuando se hacían las declaraciones, mucha gente cuando llegaba la renta en mayo y en junio, pues lógicamente con estas deducciones, no solamente por la adquisición de viviendas, sino también por el arrendamiento de vivienda, aparte de las deducciones autonómicas, pues la gente aprovechaba para esa devolución. Aquellos que habían adquirido una vivienda o incluso arrendado un inmueble, pues recibían casi siempre una devolución que utilizaban para irse de vacaciones. Yo creo que esto generaría mayor consumo e inyectaría de alguna forma liquidez también a las familias. Por eso creemos necesario que el Partido Popular tenga en cuenta nuestras enmiendas. Por lo repetido al inicio, porque creemos que, insisto, el PP lo hace solamente por el lado de la oferta, por los arrendadores y creemos que también debe hacerse por la parte de la demanda por los arrendatarios. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez, por el Grupo Parlamentario Mixto. El señor Mazón tiene la palabra. Buenos días a todos. Efectivamente, es un asunto bastante complejo y yo puedo decir que tengo cierta experiencia, porque he sido consejero de vivienda bastante tiempo, y los mecanismos que se han intentado en Cantabria, pues realmente ha habido de todo tipo, desde los incentivos a los propietarios para que cedan viviendas en la anquiler. Se han hecho muchos intentos, muchos mecanismos. La verdad es que el éxito ha sido muy relativo. La mayoría de los programas no han tenido un gran éxito. Por eso entiendo que es un tema muy difícil y, pareciéndome bien en conjunto a la filosofía de la enmienda, nos vamos a extender porque creo que el Gobierno tiene que hacer algo mucho más completo. Y digo mucho más completo, efectivamente, también porque hay que actuar algo en el lado de la demanda, que hay que compaginar el derecho al libre mercado con el derecho a la vivienda, que yo creo que, en este caso, el bien de vivienda, al final, tiene que estar supeditado a que se use como vivienda y no como bien patrimonial especulativo, fundamentalmente. Por eso yo creo que el tener un incentivo fiscal a los precios de arrendamiento que estén en un determinado baremo, es muy difícil hacerlo porque la casuística es enorme en distintas ciudades, en distintas regiones, pero creo que hay que ir por esta vía. Y luego también, yo creo que hay que ir por la vía de las medidas restrictivas contra el fraude fiscal, efectivamente, que hay mucha vivienda que no se utiliza o se tienen alquileres que no se declaran y yo creo que ahí tendríamos que actuar. Y, sobre todo, también estudiar muy a fondo cómo compaginarlo con el uso de las viviendas turísticas. En España hay muchísimas provincias que casi tienen un parque de viviendas que se alquila por el verano o en la temporada, digamos, estival o más tiempo, que son alquileres turísticos. No el alquiler turístico tal como se está entendiendo ahora con estas plataformas, sino el alquiler turístico de toda la vida, que prácticamente sacaban más ingresos en dos meses de verano que en todo el año. Entonces, yo creo que la vía es el incentivo fiscal, el evitar el fraude de este tipo de viviendas y luego, por supuesto, la vía fundamental es dotar de parque público, que al final es lo realmente efectivo cuando hay un parque público de vivienda, ya sea de las comunidades autónomas, del Estado o de los ayuntamientos, puede poner unos precios asequibles y además considerando especialmente la situación de los arrendatarios. Muchas gracias, señor Mazón. Entiendo que por el Grupo Parlamentario Bildu no hay nadie. Así que, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Salas Tizaba tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros, bueno, saben ustedes que tenemos un sistema propio, nuestras propias haciendas. Entonces, en este caso estábamos hablando de un impuesto concertado de normativa autónoma, lo que está planteando aquí RPF Sociedades y, por lo tanto, tenemos competencia en la materia y nos vamos a abstener en un principio en la votación. Además, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de Izcaya ya tenemos una serie de bonificaciones sobre los rendimientos íntegros por el inmueble, deducciones también por interés de los capitales ajenos en la adquisición de rehabilitación y mejora de bienes y una serie de deducciones en vivienda habitual. Además, también la comunidad autónoma dispone de un parque público de viviendas. Además, el tema de viviendas es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma y, por lo tanto, nos vamos a abstener. De otras formas, también decirle al señor Mazón, desde luego que estamos muy de acuerdo con el tema de los alquileres turísticos, que hay que evitar ese fraude porque, pues, todos venimos, es verdad, yo, por ejemplo, de un pueblo pequeño donde hay muchos alquileres de vivienda para verano tradicionales en los que habría que intentar, pues, bueno, pues que ese fraude no nos cede. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Sabastizabal. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros siempre hemos pensado que fomentar y apoyar con una ayuda al alquiler, sobre todo a los colectivos más vulnerables, pues es positivo, sobre todo para este intervalo de edad entre los 18 y 30 años, cuando tienen, digamos, un nivel de desempleo muy alto, les cuesta mucho trabajo llegar a sus primeros trabajos y yo creo que es una manera de apoyar a los jóvenes para que tengan esas deducciones y puedan independizarse y seguir creciendo y seguir desarrollando su vida profesional, cuando en muchas ocasiones, además, tienen que moverse del lugar donde reside su familia, con lo cual es una manera de ayudar a buscar empleo y ayudar a los jóvenes. No hemos presentado enmiendas, pero comentar también un poco que, bueno, que en principio votaríamos a favor, pero tendríamos que mirar también la enmienda de Vox a ver cómo finalmente queda. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Plural tiene la palabra el señor Bell. Muchas gracias, presidente. La realidad es que esta PNL intenta atajar un problema que es evidente, un problema que nosotros entendemos que se debe afrontar más desde una política más integral, en la que también, obviamente, los incentivos fiscales pueden tener una consideración. Sin embargo, el planteamiento que se hace desde esta propuesta no de ley del Partido Popular, incluso con las enmiendas de Vox, que de alguna forma intentan matizar las reducciones, nosotros no las compartimos en síntesis. Yo creo que reducir al 100% el rendimiento neto derivado en el impuesto sobre sociedades sin ningún tipo de alimentación, en el IRPF, patrimonio, para determinados casos y también sin tener en consideración cuáles son las rentas y los tramos no nos parece adecuado. Entendemos la voluntad, la posición del Partido Popular de intentar afrontar una problemática, pero nosotros no vamos a apoyar la proposición a la ley. Gracias, señora presidenta. Buenos días, presidente. Nosotros agradecemos al Partido Popular que haya presentado esta iniciativa en materia de vivienda. De todas maneras, nos parece que lo que propone no va a solucionar el problema de vivienda, no solo porque no es una solución, sino que encima merma unos ingresos que son necesarios para el mantenimiento del estado de bienestar. Además, se basa en que si no hay alquiler es porque los alquileres no son rentables, de manera que se está mercantilizando otra vez lo que es el derecho de la vivienda. Yo no entiendo que con unos alquileres medios en España que en determinadas comunidades autónomas llegan a los 800 euros, pues se diga que el alquiler no es rentable. Además, se ha visto que la manera más efectiva de dar solución a los problemas de vivienda de las personas es regular el precio, regular los alquileres turísticos y, sobre todo, tener un parque de viviendas públicas y alquiler lo más amplio posible. En este sentido, entiendo que el Partido Popular no tenga ganas de ampliar el parte público de viviendas porque tienen costumbre, cuando tienen las alcaldías, por ejemplo en Madrid, con Ana Botella, de vender las viviendas sociales a los fondos buitres. Yo estaría encantada de que mi grupo pudiera dar un voto afirmativo a esta propuesta, pero es que no veo ninguna ayuda a las personas que necesitan alquilar, no veo propuestas, como les comentaba, de ampliar el parque público de alquiler, tampoco de aumentar los recursos para los ayuntamientos para que puedan dar respuestas a sus ciudadanos y lo único que veo es lo de siempre, seguir favoreciendo a los ricos e incrementar las desigualdades sociales. Desigualdades sociales que, en el caso de vivienda, no solo se ponen de manifiesto por una falta de vivienda de muchas personas, hay personas que viven en la calle y hay personas que viven en vivienda, por ejemplo, yo vengo de Girona, y las viviendas del barrio de fondo de la pólvora no viven en un barrio suficientemente acondicionado porque siguen teniendo cortes de luz. El problema de vivienda se tiene que afrontar de manera integral y ayudar a las personas, no a las empresas y a las personas ricas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. El Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuatro Casas, tiene la palabra. Hola, buenos días. Gracias, señor presidente. En relación a la proposición mencionada, debe indicarse que la Ley 26-2014, de 27 de noviembre, con entrada en vigor el día 1 de enero de 2015, suprimió la reducción del 100% establecida por el apartado 2 del artículo 23 de la Ley, consistente en el 100% de los rendimientos por alquiler de vivienda a personas entre 18 y 30 años. La razón de la supresión se basaba fundamentalmente en recomendaciones formuladas en los últimos años por organismos internacionales como el FMI, la OCDE y la ONU, orientadas en suma a la eliminación o limitación de la deducción por vivienda, ya que la deducción se traslada automáticamente al precio de aquella. Ergo, el beneficiario final de la misma no es el adquiriente, sino el oferente, lo que a nuestro juicio se traslada por igual motivo a la deducción por alquiler de vivienda, que también fue suprimida por la mencionada Ley 26-2014, eliminándose la referida reducción para arrendatarios de entre 18 y 30 años, al no tener efecto sobre la finalidad buscada con dicha reducción, que no es otra que reducir el precio del alquiler para dichos arrendatarios y manteniéndose una reducción del 60% en los rendimientos de capital inmobiliario y procedentes de alquiler de vivienda. Además, y como observación de carácter general, indicamos que en la actualidad las políticas de gasto público a través de subvenciones u otras formas de ayuda directa se erigen como instrumentos más eficaces que los incentivos de carácter fiscal articulados a través del presupuesto de ingresos del Estado, en tanto que permiten un mayor control presupuestario, una mejor selección del destinatario de la ayuda, un análisis previo de la posible eficiencia de los diversos proyectos susceptibles de subvención y una conexión temporal más directa entre el gasto de la ayuda percibida. Este Gobierno es muy sensible al problema de la vivienda y ya lo ha demostrado con la aprobación, por ejemplo, del Real Decreto 7-2019-1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Adicionalmente, hay que señalar también que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 11-2020-31 de marzo en base a que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID, actualmente en trámite como proyecto de ley con medidas específicas de apoyo a las familias y a los colectivos más vulnerables, que tras la paralización gran parte de la actividad económica han visto afectados sus ingresos, ergo su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares. Asimismo, se establecen medidas relativas a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica. También se incorpora un nuevo programa de ayudas al alquiler al Real Decreto 106-2018-9 de marzo, el programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID en los alquileres de vivienda habitual y la creación, mediante acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto de Crédito Oficialico, de una línea de avales del Estado específica con acceso de todos los hogares que puedan estar en situación de vulnerabilidad a consecuencia de la expansión del COVID y que no comportará ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante. Lo cual quiere decir que este Gobierno sí ha actuado en tema de vivienda, sí ha actuado en tema de arrendamiento de vivienda y, por todo ello, consideramos que el criterio de este grupo es desfavorable. Muchas gracias, señor Cuatro Casas. Los efectos solo de aceptación o rechazo de la enmienda tiene la palabra el reportado del Grupo Parlamentario Popular, el señor Castellón. Sí, gracias, presidente. Bien, estamos de acuerdo en parte de la enmienda, pero en otra parte no, con lo cual perdía el sentido de la proyección no de ley con la enmienda que ha presentado el Grupo O, con lo cual preferimos que se voten los términos de la proyección no de ley. Muchas gracias, señor Castellón, por la aclaración. Gracias.